Música O vaca gorda o vencer los flacos Los frescos se pudren rápido Rapear no te da mérito Y el más puesto belgarito nos escucha De hecho no coge ni media Y cuando pilla un medio echa la papilla Luego presume porque quiere ser una estrella El toco se vende listo no lo pilla Hace su propia mierda y con su propia mierda brilla Es más que familia A esos maricones les echo el nabo Que haga falta la vida Se basa en hechos no en palabras Así que cierra el pico y lleva dinero a casa O no presuma de la droga que pasa El secreto no echan la masa Sin haberlo sido que lo que mis enmoques saben lo que digo Tú sabes lo que vivo porque lo escribo Yo digo lo que pienso y no me callo ni media Por eso esos mierdas me quieren muerto Yo impido mis letras más que mi cuerpo Mi grupo tiene historia el tuyo cuento Todo comiendo polla por subir y yo aquí Dejándome la piel sobre un beat de lasio Me la pela la paz mientras tenga mi espacio Que vamos despacio, que no estamos de paso Yo conozco el fracaso, he visto vacío el paso Llorando por amor o robando besos Están hablando porque no les queda otra Aquí la música no sale así de puta sola Ojalá fueras mi problema Pero vaya con lo que tengo sobra ¿Qué pasa? Produce el asio, música del sur en casa Tengo mi estilo fiel como un rottweiler Mitiendo al hepatólogo ya sufrirán de algo Ya no hay nada de qué hablar pero lo hablamos No me juego medallitas, chico Buscar el equilibrio cuando caes es automático Destapo el bote de las chuches Volar hasta que vuelves y vuelves O nadas o te hundes Vivo entrampado como en rondes pero sin actrices Yo me cosecho mis propias crisis American Beauty después de verte Silbando a la gitana de los corales ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!